Que es lo que dice la people del norte del sur Bueno, hoy les traigo una guía de como mejorar el escudo en Blood of Death Que lo que va a cambiar es que en vez de dos ataques del escudo, dos cargas del escudo Va a tener cuatro y además va a tener mucha más resistencia Esta mejora es muy buena Entonces lo primero que necesitamos es conseguir el escudo Lo segundo, el Tomahawk Tenemos que tomar el Tomahawk Y lo tercero son muchos puntos Tenemos que empezar a lanzar de caja Hasta que la caja nos de el candado Cuando nos de el candado vamos a atacar con el ataque a la llave del escudo Y el medio se va a colocar en blanco Se va a tornar blanco, de amarillo a blanco Cuando veamos esto, tenemos que lanzar el Tomahawk Y listo, esta mejora es demasiado sencilla, súper rápida Y este escudo como pueden ver Se va a mejorar, se va a recargar con los Carpinter Para quien no lo sepa, aquí lo estoy poniendo para que ustedes lo vean Este escudo no tiene que estar mejorado para reanimar gente Que esté caída Si no, simplemente usen el ataque de la llave para cargarlo Y después, con el ataque cargado de este escudo Pueden reanimar personas como están viendo a continuación Y eso fue todo por este video Gracias por ver Cuídense, suscríbete, dale like Y chao Gracias por ver el video